Para muchos, es una de las épocas más estresantes del año. Allá viene a regresar clases y pues a preparar el bolsillo para quedarnos sin nada. Con el fin de evitar que esto suceda, en Noticiero Univision decidimos prepararle una lista con varias recomendaciones que lo podrían ayudar a cuidar su bolsillo a la hora de hacer la compra de útiles escolares. Bueno, tengo tres niños de unos 600, 800 dólares. Mucho dinero, ¿no? Mucho, claro, en zapatos, mochilas útiles. Según los expertos, el principal consejo es hacer una planificación familiar y preparar un presupuesto razonable. La clave, aseguran, está en aferrarse a este, separando así el querer del necesitar. La mejor forma para comprar los útiles escolares es comprarlos ahora, no esperar al último momento, porque en el último momento la calidad y los precios lo suben bastante. Pero las mejores recomendaciones que ayudan a ahorrar la mayor cantidad de dinero posible serían las siguientes. Hacer una lista de los artículos. Otro punto importante es comprar uniformes en vez de ropa de moda. Antes de salir de compras, es importante buscar cupones en periódicos e internet, analizar las diferentes ofertas y estar al tanto de los descuentos que muchas de las tiendas ofrecen. Algunas ofrecen descuentos de hasta un 50%. Las tiendas tienen que competir por sus dólares, es una temporada muy pequeña y por eso tienen que segmentar a los clientes que van a comprar. Otro importante consejo es saber que durante el mes de agosto, en muchos estados, se ofrecen días para comprar sin impuestos, lo que lo ayudará a mantener su dinerito en los bolsillos. Bueno, ahorita todavía no nos dan las hojas de los útiles que van a necesitar, pues tampoco podemos andar comprando así porque luego compramos de más o así. Otra importante recomendación es aprovechar las ofertas para el feriado de Labor Day, cuando las tiendas ofrecen descuentos, no solamente en ropa y útiles escolares, sino también en aparatos electrónicos. En el Bronx, Nueva York, Annie Pichardo, Univision.